¡Hola! Te he hecho ya una presentación general del examen de admisión y de los tipos de textos que en él encontrarás. Bien, ahora me interesa que pienses más en tu función como lector, pues la acción de leer es la que te hace protagonista durante el desempeño en la prueba de competencia lectora del examen de la UDA. Así que dedicaremos un tiempo al tema que he denominado el lector del examen de admisión. Si buscas el origen de la palabra leer, encontrarás que tiene relación con la tarea de escoger. ¡Qué bello! Un lector entonces es alguien que escoge información, significados e intenciones en cada uno de los textos con los que se relaciona. Mira, cuando lees un texto hay una cantidad de procesos involucrados. Uno de ellos es la decodificación. Sí, decodificación. Que no es otra cosa que la identificación y comprensión de los signos gráficos de un texto. Un ejemplo claro lo encontramos en los signos de puntuación, pues una coma sólo adquiere valor para nosotros cuando nuestra mente la lleva de ser una mera marca gráfica a una pausa breve que crea relación entre ideas o expresiones en el proceso de lectura. Asimismo, la lectura exige la capacidad de secuenciar y agrupar los componentes de un texto. Y me refiero a componentes como los sonidos de las letras, fonemas, las palabras, las oraciones, los párrafos, hasta llegar al texto como totalidad. Como verás, hoy tú ya decodificas y eres capaz de integrar los componentes formales de un texto. Pero, ¿cómo es que logras esto? Pues lo haces gracias a tus procesos formativos previos. ¿Recuerdas a tus profesores de colegio? ¿Recuerdas las enseñanzas sobre cada una de las letras? ¿Sobre los verbos? ¿Los adverbios? ¿Los adjetivos? En fin, gracias a eso que recuerdas. Incluso aquello que ha quedado grabado en una memoria llamada implícita. Es decir, aquello que parecieras no recordar, pero que se ha consolidado como conocimiento. Hoy eres un lector. Hoy lees automáticamente. Sin embargo, ser un lector no es lo mismo que ser el lector del examen de admisión. Puesto que leer durante la prueba de competencia lectora es más que decodificar y agrupar palabras o párrafos. Aquí la lectura no puede ser automática. Durante el examen, tu competencia comprensiva es la estrella. Para que comprendas mejor, te invito a leer el siguiente texto de Daniel Samper Pisano y a que respondas luego los ejercicios de lectura que te propongo. Recuerda volver el video hacia atrás o pausarlo las veces que necesites para leer atentamente el texto. Corruptología. Estúdiela y hágase rico. Lidiamos los colombianos con tanta podredumbre que bien podemos hacer un aporte a la humanidad, fundando la primera facultad de corruptología. Ya que nos hemos dedicado a producir corruptos, produzcamos los mejores corruptos del mundo. Se trata de una carrera técnica intermedia, pero tengo un amigo en el Ministerio de Educación que por unos pesos le dará licencia como profesión liberal. En el Paraninfo estarán grabadas las famosas palabras del doctor Julio César Turba y Ayala, según las cuales hay que reducir la corrupción a sus debidas proporciones. La universidad ofrecerá las siguientes materias básicas. Filosofía de la corrupción. Curso teórico sobre la corrupción pasiva y activa. Para concluir que en Colombia superamos la etapa en que había que pagar para obtener privilegios ilícitos y estamos en la que exige pagar para que se reconozcan los derechos legítimos. Fauna de la corrupción. Destacados juristas, en libertad condicional, explicarán los grados de la corrupción, desde la indelicadeza hasta el gran escándalo, pasando por la pequeña trampa, la movida chueca, la corruptela, el chanchullo, el negociado, el fraude electoral, la fortuna inexplicable, el latrocinio y el saqueo de bienes públicos. Modos de la corrupción. Indispensable curso que familiarizará al alumno con los medios de corrupción. La omisión, el abuso, la palanca sucia, el nepotismo, el nombramiento ilegal, la evasión de impuestos, la estafa de ahorradores, la licitación fragmentada, la recompensa chimba, el documento falso, la desaparición de pruebas, el soborno, la untada, la comisión, el ají, la mordida, el sobreprecio, la compra inexistente, la fuga con la plata, etc. El examen será escrito o mental y se presentará en el departamento de brujos y ovnis de la fiscalía. Elementos de la corrupción. Análisis de los factores morales y jurídicos que modulan la corrupción. El beneficio personal. ¿Es más indigno robar para uno que para los niños huérfanos? El elevado monto. ¿Da igual robar 99 que 100? El autor poderoso. ¿Resulta peor un general que cobra por una licitación que un soldado que hurtó una huaca? La majestad sacrificada. ¿Es equiparable deshonrar al Congreso de la República que al cae de la 26? El caso extravagante. ¿Acusa mayor vocación cleptómana? ¿Quién vende el Capitolio por internet que quien hace pasar un burro viejo por un burro joven? La corrupción del silencio. Curso nocturno que examinará cierta forma particular de corrupción, que es la complicidad con ella. Lecturas. Admiración del corrupto ingenioso. Mirar hacia otro lado. Saber y callar. Se aceptan matrículas anónimas y dinero en efectivo. ¿Cómo combatir la corrupción? Nota. No podrá ofrecerse esta materia por ahora, al carecer de textos y profesores calificados para dictarla. Las clases de la facultad estarán complementadas por seminarios prácticos y estudio de casos. El primero versará sobre el grado de corrupción que encierra burlar un decreto para traer a Bogotá por algunas semanas a dos diplomáticas provisionales de nuestra delegación en Londres y nombrarlas de nuevo tras la reelección del presidente. ¿Cuánto lo agrava el que la operación haya costado cerca de 150 millones de pesos a los colombianos? ¿Y qué se trate de personas poderosas? La exesposa de un embajador y la hija de un precandidato presidencial. El rector de la Facultad de Corruptología será elegido con las papeletas del 19 de abril de 1970. Los estudiantes podrán comprar los temas del examen en el mercado negro del ICFES. Garantizarán que las tesis no son plagios del viceministro Guillermo Reyes y el contralor de Bogotá, Óscar González. Al alumno no se le expedirá recibo, pues no se declarará el IVA. El grado final lo entregará en solemne acto el superintendente de Notariado y Registro. ¿Ves? Saber leer no es lo mismo que ser un lector del examen de admisión. Cuando leíste y respondiste las dos primeras preguntas, te pudiste dar cuenta de elementos básicos del texto. Pero con las preguntas 3 y 4, tuviste que hacer un esfuerzo adicional, lo que te llevó a encontrar información de un nivel más complejo. Creo que pudiste identificar que no es suficiente con saber que una palabra es un sustantivo, cuando por lo que se pregunta es por la función de las palabras o las oraciones de acuerdo con la intención comunicativa del autor. Asimismo, no es suficiente con saber que el texto habla sobre la política, si te pierdes el detalle de la ironía como estrategia central del autor. El lector del examen de admisión deberá tener la capacidad de acceder, en un tiempo reducido, a una gran cantidad de información que presentan textos relativamente pequeños. Ahora te preguntarás, ¿información sobre qué? Sobre muchas cosas. Los expertos del examen de admisión preguntan, por ejemplo, sobre la función de las palabras, sobre la intención con la que los autores usan algunas expresiones, sobre el tema central del texto, o sobre el tema específico abordado en un párrafo, sobre la relación entre un párrafo y otro, entre muchos otros aspectos. Entonces, ante la gran pregunta de, ¿qué se necesita para pasar a la UDA? Podemos responder que se necesita pasar de una lectura automática a una lectura rica en detalles, aquí entre nos. Justamente, los detalles son los que más llaman la atención de los expertos del examen de admisión. Y recuerden, el saber está en la interpretación. Interpretar es sentir y pensar.